No hay que olvidar que hubo una fusión de estructuras en esta elección en donde fueron detectadas perfectamente bien cada líder, cada activista que operaban con Maribel. Y muchos de ellos se dejaron cautivar por la efervescencia de la campaña de Mara Lezama. Digo sí, es una simple teoría. Si Mara Lezama y Los Verdes logran cooptar a estos activistas, obviamente viene un debilitamiento muy fuerte con Maribel que prácticamente está en el estado, fuera de la jugada. Y que con esta estocada que le dieron, obviamente no es nada sencillo. Sin demeritar a Maribel, obviamente no es mi intención de meritar a Maribel, trato de buscar un equilibrio en la balanza, un análisis, en donde en las circunstancias. Conociendo cómo responden los líderes, las activistas y pensando que en un escenario en el que, eso sí me consta, el Partido Verde está muy activo económicamente hablando y políticamente también, por supuesto. Si Mara y el Niño Verde o el Partido Verde, por decirlo genéricamente, logran continuar invirtiéndole a las estructuras, sobre todo a las ajenas que están apenas, que acababan de identificar y que pueden seguir cooptando. Si logran tener un acuerdo muy equilibrado con la clase política estatal en todos los niveles y si logran también tener ese acuerdo, como debe ser con la parte de los medios de comunicación, también de todos los niveles, va a ser muy difícil que pueda crecer o que pueda significar una verdadera oposición como lo fue hasta hace tres meses Maribel Villegas o cualquier otro.